El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que el próximo lunes 14 de febrero abrirá las puertas el primer centro de regionalización de la mujer ubicado en Palmares de Pérez Celedón. Una obra que será de gran beneficio y que tiene como gran objetivo acercar a las mujeres a su entorno familiar y facilitar la inserción social y potenciar la empleabilidad. Pérez Celedón será la primera zona de tres que contarán con una unidad de este tipo enfocada en mujeres. Este módulo tiene capacidad para 36 personas y tiene cuatro espacios para materno infantil. Con esto Pérez Celedón contará con el CAI Antonio Bastida de Paz, la UAI Pablo Presperi y ahora el primer centro de regionalización de la mujer.